Miro hacia el cielo, estrellas brillan en tu mirar Nuestra colección es mágica sin comparar Bailamos libres bajo la luna espectral Luz brillante, energía que nos une Siente el ritmo, perdóname como suena Vibramos juntos en este viaje astral Nuestro final Rayos dorados, una desinfluencia por pared Y palacía, eso se acuerda, yo yo he Rayos dorados y tú no veces sin temor Sin temor Bailamos libres bajo la luna espectral Luz brillante, energía que nos une Siente el ritmo, perdóname como suena Vibramos juntos en este viaje astral Con veando paño, locos puertas te duelen El flotamos juntos entre ondas de placer Ecos del pasado no nos pueden detener Firmamento eterno reflejar nos puede romper Perdóname, perdóname, perdóname Vuelta en la cia, la de estará sin caldizón Estas un bebé, ya hosta noche mierda son Rayos dorados, amados te afuedes esperar Bailamos libres bajo la luna espectral Luz brillante, energía que nos une Siente el ritmo, perdóname como suena Vibramos juntos en este viaje astral Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, aliento en la oscuridad Guiado por estrellas en esta inmensidad Mis errores como sombras se desvanen Somos uno más Somos uno más Somos uno más A través del universo Nuestra esencia brilla fiel Navegamos juntos Navegamos juntos Sin miedo de caer Perdóname, en este viaje astral Perdóname, aliento en la oscuridad Estamos libres bajo la luna espectral Luz brillante, energía que nos une Se siente el ritmo Perdóname, perdóname como suena Vibramos juntos en este viaje astral ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!